listo mi amor llegué el muchacho de tiktok yo soy el doctor duffen que está verificado en tiktok primero que tú no me hables así porque ayer me estaba hablando de mi amor de mi vida de mi cielo y la que nos vamos a encontrar en el hotel y listo yo te voy a pagar listo ya está bien que tú me estás diciendo que a mí me hiciste en la videollamada desfilando la posición favorita es la del calamar y va a ser muy sincero no me hagas que te fuimos un escándalo ni que te grita aquí delante la gente yo vengo de españa vengo de madrid pero que me enamoré y que te quiere llevar a la fondo del mar para poder hacer lo que habíamos cuadrado que estás equivocado de persona tú sabes muy bien que a ti te gusta son los viejitos estos amores están equivocados a mí me gustan las chicas ¿cómo? a mí me gustan las chicas ¡Mierda, Dios! ¿qué? listo mi amor llegué bueno listo el tema del parqueo ¿tú quién eres? ¿ah? ¿tú quién eres? ¿cómo así? ¿y cómo así que me estás hablando como si nos conociéramos? soy el muchacho de tiktok con el que estabas hablando ¿cuál tiktok? el doctor Dufi me... ¡ay! ¿por qué te ríes de mí? no creo que estás equivocado mira que nosotros quedamos aquí en encontrarnos tú eres mi rosadita 2409 no, yo creo que me estás confundiendo no, yo no estoy confundido, mira el tema del hotel y la vaina que habíamos cuadrado sí quedó para otro día porque el hotel está... ¿cuál hotel? ¿cómo así que es lo que estás hablando? el tema del hotel que habíamos cuadrado ¿cuál hotel? no, me estás confundiendo, en serio el hotel cinco estrellas que me pediste ay, te pusiste el vestido de baño que me dijiste, rosado sí, pero en los tiktok te ves como diferente no, 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 no nos estamos confundiendo yo soy el doctor Dufi me, que está verificado en tiktok el que tiene la foto con la naricita y la vaina de pronto no me veo tan bien así, tan igual porque hoy te hice un poquito de photoshop y la vaina... no, no, cariño, me estás confundiendo, en serio yo creo que me estás confundiendo no, primero que tú no me hables así ¿qué? o sea, que no me hables así con esa actitud porque ayer me estabas hablando de mi amor, de mi vida, de mi cielo y la vaina, que nos vamos a encontrar en el hotel y listo entonces yo te voy a pagar listo, ya está bien de que tú eres una... no, 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 ¿qué? ¿qué estás hablando tú? que tú me estabas diciendo que eres una mujer que te rebuscaba entonces... ¿qué? oye, estoy acá en la playa, estoy parchadita, pasando un buen rato y tú vienes así de la nada, o sea, no te conozco ni hemos hablado ni nada, estás equivocado ¿soy tu novio? ¿no, cuál novio? solamente te estoy diciendo que habíamos cuadrado una cita aquí en la playa y la vaina, traje las limonadas que tanto te gusta, la hierbabuena y ya vas tómate tu limonada que te la traje fue para ti no, gracias no, no, yo creo que me estás confundiendo creo, no, estoy segura que me estás confundiendo y no soy la persona que tú crees que soy soy yo el muchacho con el que quedaste a encontrarte aquí el hotel no lo pude reservar, pero yo conozco un montecito que es aquí ¿cuál hotel? ¿qué te pasa? el hotel no te vamos a estar tú y yo estamos en hacer la cita para ver el mar, para ver el atardecer listo, llevo un poquito tarde porque te estaba diciendo que no conseguí parqueo no, es que me estás equivocando por favor, ven tú eres una interesada en el amor ay porque ayer sí me estabas hablando por la videollamada porque tú estás como medio rarito, ¿no? no, no, mira, te voy a decir una cosa a mí no me salgas ahora con cosas raras porque tú a mí me hiciste en la videollamada ¿cuál videollamada? me estabas desfilando ¿qué? no, yo no sé esa película donde la viste pero está muy montada yo me preparé, me comí un cortel de camarón con bastante chipichipi para poder estar contigo bien entonces yo te digo una cosa lo del tema del toro mecánico y la vaina que yo quede en hacerte no quedó en palabras a mí no me estés montando en el viaje porque yo no soy ningún pelado o sea, yo soy costeño, yo te dije y eso, me estabas diciendo que tenés una fantasía de estar conmigo en la playa entonces listo no podemos estar en el hotel pero podemos hacerlo dentro del mar hay un hotel que se llama Debajo del Mar que se llama Una Piña hay una piña de Debajo del Mar donde podemos hacer pero que te ríes me encanta tu película pero no, no, no pero como así que te encanta mi película solamente te estoy diciendo que soy yo el muchacho de TikTok amor, yo creo que estás equivocado tú me estabas diciendo que tu posición favorita es el 32 no, cuál, no te he dicho nada o sea, hasta ahora nos estamos viendo y nos estamos conociendo ni conociendo, o sea, no sé ni qué haces acá o sea, yo no he hablado contigo el que le estaba mostrando las posiciones y la vaina por la videollamada la posición favorita es la del calamar ayyyy no, me dijiste que tu posición favorita es la del calamar por eso te estoy invitando a la piña que está debajo del mar para que nos vayamos rápido entonces, para qué eh, amiguito, no, estás equivocado en la película no voy pero mi amor, mira, te voy a ser muy sincero no me hagas que te fome un escándalo ni que te grite aquí delante de la gente oye, ¿qué te pasa? pero entonces, ¿por qué me haces que te trate así? si solamente te estoy diciendo que soy yo el muchacho de TikTok que no me hagas esto ¿qué te pasa? no, mira, yo creo que es mejor que te retire yo, la verdad, estoy acá desde hace rato no veo por qué retirarme el que se tiene que ir es tú yo me voy a ir contigo estás equivocado me voy a ir contigo para la cama no, 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 ¿cuál? estoy enamorado de ti, entiende 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 entonces, si tú sientes que esto es ilógico esto podría ser un amor ilógico pues, realmente lo es porque si no te conoces tú no me conoces acabaste de llegar de un momento a otro me dices un montón de cosas solamente te estoy diciendo que yo me enamoré de ti mientras hablábamos yo he pasado por muchas cosas que de pronto, de pronto, como unas cosas así como entonces, te dicen, tú me entiendes yo creo que es mejor que tú te retires pues, no sé o sea, no te conozco me das miedo entonces, el hotel y los que yo compré para qué no, ¿sabes qué? yo... yo compré los sin látex porque yo sé que a ti tú eres alérgica al látex entonces, como yo los compré yo no los voy a dejar a ver al látex no, ¿sabes qué? mira, yo me hice los tres lavados oye, cálmate por eso, pero no me hagas por favor, no me hagas que te forme el escándalo qué tifosa yo vengo de España vengo de Madrid puedes venir de la luna pero ni te conozco ni sé quién eres sí, quiero que te vayas porque no me siento cómoda acá dices un montón de disparates aparte que no sé estás hablando como todo medio rarito solamente te estoy diciendo que yo soy una persona que digamos cosas así y que también te puedes formar contigo en una familia yo me voy a ir, ¿sabes? no, no, no te vayas, tranquila ¿estás bien? ¿quieres algo? ¿quieres que llame a alguien? yo solamente te estoy diciendo que soy una persona que estoy enamorado de ti que ayer cuando hablábamos y de pronto no me vi enamorada así por redes sociales pero que me enamoré y que te quería llevar a la fondo del mar para poder hacer lo que habíamos cuadrado para poder mostrarte lo que te mostré ayer por la videollamada es que estás equivocado de persona es que yo no estoy equivocado no te hagas la estúpida ahora ¿qué te pasa? mucho respeto a mí no te estoy diciendo nada de groserías tú sí me estás tratando mal o sea no te conozco pero sí es que estoy enamorado de ti eres el amor de mi vida mi amor ¿entiendes? no ¿cuál amor de mi vida? no me toques es como porque me estás tocando tú si eres decente no deberías tocarme ni deberías llegar de esa manera dale pues te dejo ahí para que te sigas rebuscando pues si al final es lo que eres tú una mujer de la noche bueno entonces que quieres o sea ¿qué tengo que hacer? de la noche si estamos en el día tú sabes muy bien a ti te gustan ser los viejitos y yo no tengo plata no me gustan los viejitos amor estás equivocado a mí me gustan las chicas ¿cómo? a mí me gustan las chicas mierda Dios jajajaja ¿qué? pero eso no me lo explicaste ayer no creo que estás perdiendo tu tiempo y yo también pero si tú me explicaste que te gusta más o sea que estás mal o sea que yo vamos a estar los que los dos los tres que rarito eres parce no vete por favor pero que pasa me vas a echar tu novia ¿qué? si tuviera sí pero no tengo pero entonces ¿cómo no te da la oportunidad de estar con un hombre o un varón? no no me gustan las chicas amor qué pena contigo pero yo le doy para el otro bando de todas maneras tampoco quería estar contigo yo no iba a perder mi mi cartucho así tú eres la que pierde la oportunidad de estar con un hombre como yo solamente te digo eso hoy no amor yo no estoy perdiendo nada porque a mí me gustan las chicas lo siento no bueno ya listo pues te dejo que sigas buscando tu media piña tu media naranja pues dale para la bueno pero entonces me vas a seguir echando y saliendo con grosería tú también tú también puedes buscar tu media naranja manzana todas las frutas que tú quieras pero no amor lo siento pero me confundiste ah bueno pues dale pues de todas maneras no tenía la oportunidad de pronto yo de estar contigo así con tu novia ¿no? ah pues dale para que te pase conären ya ya ya